Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Hoy os traigo las primeras impresiones de Chou, sí, sé que es un héroe que hace ya un tiempo que salió Pero yo aún no lo había probado y es un héroe que tenía muchísimas ganas de probarlo, sinceramente Se me da un poquito mal porque como sabéis, bueno, pues es la primera partida que juego Pero bueno, a ver qué tal se me da, de momento, o sea, me está gustando bastante Llevamos dos minutos de partida apenas, prácticamente no ha pasado nada importante Pero bueno, vamos a tener cuidado y me perdonaréis los que seáis muy pros con Chou Pero yo creo que lo utilizo un poquito mal, pero bueno, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal Venga, cuidado, 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 bien, 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 bien Yo le tiro todo, bien, bien, ahí todo el combo, todo el combo Yo le doy a los botones, no le bajo la vida, no sé por qué No le baja la vida a esta tía Ahí, ahí la tenemos, ahí la tenemos, ahí la tenemos, ahí la tenemos, ahí la tenemos Vamos, 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 otra más, otra más, otra más Y bien, ojo, que nos llevamos esa primera kill Vamos, vamos, bien, 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 vale, vale, vale Nos hemos llevado la primera kill con Chou Madre mía, madre mía, o sea, es que estoy sufriendo un montón Porque, o sea, como os digo, no tengo ni idea de cómo, o sea Me lío con las habilidades, porque a ver Yo veo que aquí hay como, o sea, no entiendo, no acabo de entender muy bien cómo funciona Pero bueno, supongo que es práctica O no entiendo tampoco muy bien el combo Entiendo que me tengo que lanzar Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 compañero, cuidado Venga, le meto todo el combo aquí Bien, bien Hostia, cómo mola, eh, por eso La verdad, chicos, mola un montón Ojo que aquí nos llevamos otra kill Vale, atrás, 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 atrás Ojo, Rafaela, ojo, Rafaela Atrás, tía, atrás, atrás, vete, vete de ahí Vete de ahí Estoy muy tocado, me tendría que ir Me tendría que ir, lo sé, si lo sé Bien, bien, vale, atrás Buah, me tengo Ojo que el bicho de la jungla me revienta Eh, a ver, compañeros Me tengo que ir, o sea, me acerco ahí y muero Vale Vale, eh, vamos los dos el equipo De momento vamos bien Ahí se ha encargado nuestro compañero Rafaela Eh... A ver, a ver, qué hacemos Vamos para allá, vamos para allá Uf, es que me está gustando mucho, eh Por eso, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo Creo que es muy interesante Ah, sí, ya me acuerdo lo que os estaba diciendo A ver, yo entiendo que el combo Es como lanzarse, intentarte ponerte detrás Tirarle la ulti Meterle todo el patadón ¿De acuerdo? Yo creo que eso, ¿no? Sería, eso sería lo lógico Como por ejemplo, a ver si consigo Eso es lo que quería hacer Eso es lo que quería hacer Y aquí, racha de bajas Qué bien, por favor Qué bien Cómo me ha molado Ahí todo el combo, eh Cómo me ha molado Vale, atrás, 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 atrás Que no la liemos Atrás, vale Menos mal que me he puesto el parpadeo Con el parpadeo y el saltito La verdad que me da muchísima Muchísima movilidad Vamos a reventar estos Ahí lo tenemos Vamos a hacernos regenerar Que ahora está un poquito más calmado todo Vale, bien Tres, cuatro Eh, qué lástima, tío Nadie de mi equipo ha matado aún Nadie de mi equipo ha matado A ver, vamos a limpiar esto Rápido, rápido A ver si no viene nadie Conseguimos tirar la torre Porque está media vida A ver No, ahí está Yunzao Oh, qué pesado que eres, tío Qué pesado, qué pesado Vale Eh, yo solo aquí No me gusta nada esto O sea, necesito ayuda Necesito ayuda Eliminación Joder, tío No, por favor, chicos Vamos Vamos, que podemos Vamos, chicos Venga Vamos a limpiar esto Rápido, rápido, rápido Ay, las Tengo que spamear muchísimo más las habilidades Eh, lo sé, lo sé Lo sé Que no utilizo mana y tengo que spamearlas mucho más Pero es que no No sé No me fijo, no me fijo Tengo que estar más concentrado A ver, a ver No Maldita sea, maldito ¿Puedo? No, no puedo atravesar las paredes con el salto Eh, pues nada Yo estoy aquí defendiendo mi línea Está este Yunzao aquí No me O sea, ya están defendiendo Yo no Si me voy Ahora nos tiran la torre Así que Eh De momento Vamos a tener cuidado Ahí No, 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 no Ahí, ahí No, no Pero ¿para dónde le disparas, tío? Vale, vale, vale Vale A ver, a ver qué tal Nada, nada Estoy sufriendo muchísimo Y No No me la juego No me la juego No me la juego No, 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 no Por favor ¿Cómo me he quedado a vida? ¿Cómo me he quedado de vida? A ver Si tengo Si tuviera la ulti Uf Me la estoy jugando mucho, ¿verdad, chicos? Lo sé No ¿Pero cómo está full vida ahora? ¿Cómo está full vida? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Pues nada Revisamos a base Porque moriremos Ahí estamos aquí Recuperando ayuda Tirar a la torre Nuestro amigo Yung Zhao En mi no sé Qué están haciendo mis compañeros Están como pushando mucho Los enemigos de mi Bueno Ay, pinta muy mal, chicos Esta partida Aún no he matado Siete minutos de partida Y soy el único Que he matado de mi equipo Sí que es verdad Que la misma kill Que me he llevado yo Se la podrían haber Llevado cualquiera De estos compañeros Que estaba en la línea de tope O sea, es decir Los que llevan asistencia Se podrían haber llevado la kill Perfectamente ellos Ahora Lo que he dicho En la línea de tope Si no hay nadie defendiendo Acabarán hasta la cocina Todo el rato Todo el rato Chicos, las líneas Las líneas Chicos Ahí han tirado la torre Es que Defender las líneas, tío Defender las líneas Las líneas A ver Ahora van para ahí Están Están todas Están todos Están todos Está todo perdido Están todo Está todo perdidísimo Guau, chicos No me gusta esto, eh No me gusta No me gusta esto A ver Pero bueno, chicos Ya sabéis Son las primeras impresiones Y como sabéis Las primeras impresiones Pues es la partida que salga Se puede ganar Se puede perder Lo importante es Traeros lo que Me ha parecido Este héroe En este caso Chou A ver Como os digo Es un héroe Que me está gustando Muchísimo Y estamos perdiendo la partida Pero Tengo la sensación Que me gusta O sea Lo utilizaré más Y intentaré Aprender a utilizarlo bien Porque la verdad Que es un héroe Que me gusta Me gusta bastante Me gusta bastante Venga Todos estos en general Todos estos que son melees Me molan bastante Ahí limpiamos Vale Y ahora Ahora sí que están Todos mis compañeros ahí Yo creo que tendríamos que ir A la línea de medio A ayudar Con todos Venga Vamos para allá Vamos para allá Estamos aquí chicos Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Y este show Vale, 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 vale Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Que no se escape Que no se escape Que no se escape Que no se escape Lo tenemos Lo tenemos bien Mega ¿Eh? ¿Cómo que mega baja? Ah, vale No, no Qué susto tío Había leído O sea Me había liado Con pentabaja Y mega baja Es que en inglés Es un poquito extraño Vale, vale Me baja Sencillamente que llevo cuatro Vale, vale, vale Ahí metemos todo El combo Nada, es que estamos muy cerca Ojo ese yunzao Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Bueno, hemos conseguido sobrevivir Nuestro compañero lo ha matado Diez minutos de partida Llevamos ya 4-13 4-0 yo En este caso Es que han perdido Es que han perdido todas las otras líneas Y yo cuando me he ido un momento de la línea de top Nos han tirado dos torres en un momento Es que claro Es muy muy complicado hacer algo así Ahora en este caso No sé si Mis aliados tienen lag O No sé Porque parece como es que estén AFK en este caso Ahora hemos visto como se ha quedado sola Esa Mira, está quieta Está quieta Está totalmente Totalmente quieto Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás No, es que yo no he podido hacer nada más Yo no he podido O sea, le he metido la patada y ya está Pero es que están todos, tío 4-16 4-0-0 Yo no entiendo O sea, mis compañeros de equipo Ahí quietos Lo habéis visto, ¿eh? Dos compañeros Quietos Atacando Y muriendo Ay En fin Vamos Vamos para allá No, ¿qué hacemos? Defendemos la línea de mid Defendemos la línea de mid Ahí Oh, ¿estás sola? No, no, no No estás sola ¿Qué va a estar sola? ¿Qué va a estar sola? Si están todos los enemigos por aquí Y yo estoy aquí intentando sobrevivir Que aún no he muerto No entiendo cómo aún no he muerto No tardaré mucho en morir, chicos Ya os lo digo Ya os lo digo A ver Aquí hay dos Es que Yo estoy solo A ver Estamos ahora defendiendo las tres líneas Pero yo estoy solo aquí Necesito a alguien más Vale Cuidado Cuidado Vienen todos los minions Viene mi compañera Ruby No te tires 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 Vale, vale, vale Estamos tres ahora A ver No, no, no Es que Además van mucho más filiados que nosotros Venga Todos estuneados Venga A ver ¿Quién falta? Milla Es que Milla no está jugando, tío Es que Milla está afk Está afk, tío Afk Es que totalmente Totalmente afk Pues nada, chicos Además tengo ping Ahora como que tengo 200 200 ms, tío ¿En serio? ¿Por qué? ¿Rafaela? ¿Por qué te pones esta? No te vayas No te vayas No te vayas Vale, atrás Atrás, 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 atrás A ver Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien Seguimos, seguimos, seguimos 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 Cuidado, cuidado, cuidado Vale, atrás, atrás, atrás Atrás No está mal, no está mal No está mal Sígueme Bueno, sígueme Tal Para qué Vale, ahora nos reventarán Lo que es El esto Mira, estoy distrayendo al Lord Que ya salgo Aquí Venga Tiramos aquí todo el combo Bien Ojo que hemos conseguido que le ataque al menos el Nexo Estoy aguantando bastante bien, la verdad O sea 5-0 5-0 voy O sea, no está mal realmente O sea Que el equipo va 5-19, ¿sabéis? A ver Eh ¿Y este? Pero cómo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, 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 vale No, no, no Ahí no Ahí no, tío Ahí no Atrás Uh Menos mal del parpadeo, tío Menos mal del parpadeo Atrás, 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 atrás Uf Vale, vamos a recuperar vida 5-21 5-0 5-0, tío O sea, no entiendo yo este marcador Eh ¿Qué es? 13 minutos de partida O sea, una partida súper rápida Y ya nos están reventando Venga, venga ¿Dónde vas? Me estoy intentando llevar para la torre Lo habéis visto, ¿no? Vale, nos ponemos detrás No, no quería No quería No, para otro lado, tío Se pueden hacer cagadas muy importantes LOL Se pueden hacer cagadas muy importantes con Con No, 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 no Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ojo, ojo, ojo Ojo No, 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 no No, no, no Estoy muerto ahora Ahora sí Ahora sí Me he flipado, me he flipado Pero lo que no está escrito O sea, me he venido arriba 5-1-1 He hecho una asistencia Ahora en este caso Y perdemos la partida, chicos Pero bueno, hasta aquí Las primeras impresiones de Show Un héroe que la verdad Que me ha encantado Me ha gustado muchísimo Os recomiendo que lo probéis Por si aún no lo habéis probado Nos han dado el oro A ver, vamos a ver 5-1-1 Con A ver, un momentito, por favor Con 6.000 de oro Nuestro compañero Rubi Ha hecho 1-3 1-3-4 Es que 4 asistencias había llevado O sea, está bien Porque todas las kills Que me he llevado yo Podrían haber sido kills Para él perfectamente 0-7 A ver, un momentito, por favor 0-7-0-7-0-5 O sea No se puede jugar Si nos tocan unos compañeros Que hacen un 0-7-0-7-0-5 O sea, evidentemente Es imposible Y un dato muy curioso Que podemos ver Es que Lolita Con un 2-2 Se ha hecho el MVP Porque ha hecho 15 asistencias O sea, increíble La verdad que muy, muy sorprendente Vamos a ver los datos Curiosamente Ha hecho mucho daño a Torres Nuestra milla Lo que pasa que No ha muerto todo el rato Y pues A ver, un momentito Que estamos viendo esto Por favor Y nada Bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Me encantaría dejarles Un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau